Música 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 Es un bel pilingüe lingo de un primo samazón Que se baila con el estilo de la papa y el samazón Ahora es pica, 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 la pica es el piqueteado Qué bonitas, qué bonitas, con la nariz están bailando Es un bel plin, es un bel plin, es un bel bilingüe lingo Qué bonitas, qué bonitas es la izquierda de Don Silo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!